En estos momentos entra al recinto electoral para realizar su derecho al voto. Él anda en compañía de su esposa, también de Cristina Lizardo. Ustedes pueden ver el ambiente que se vive ahora mismo. Está llegando a su centro de votación, como pueden ver. Está siendo abordado por las personas que lo han recibido aquí. Omar está preparándose para ingresar a la mesa que le corresponde para ejercer su derecho al voto durante estas elecciones municipales del 2024. Repito, nos encontramos en el Instituto San Juan Bautista, que cuenta con 25 mesas disponibles para el voto. En estos momentos, el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional, Omar Fernández, va a ingresar a su colegio electoral correspondiente a ejercer su derecho al voto. Gracias. 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 En breves momentos, Omar Fernández va a estar ejerciendo su derecho al voto aquí en el Instituto San Juan Bautista. Actualmente, Fernández, como dije anteriormente, lanzó su candidatura por la senaduría del Distrito Nacional como parte de los acuerdos firmados en la Alianza Rescate RD. Vamos a ver que ya Omar tiene sus boletas. Va a ejercer en estos momentos su derecho al voto. Ya se encuentra en el podio de votación, marcando a los candidatos de su preferencia en ambas boletas electorales. Dobla ahora las boletas para posteriormente depositarlas en las urnas de votación correspondientes. Gracias. 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 Bueno, Omar Fernández ahora va a depositar las boletas en las urnas correspondientes, como están viendo en sus pantallas. Ahora se dirige a la urna de votación que corresponde a la de los candidatos a alcalde para depositar su boleta ya marcada con los candidatos de su preferencia. Ahora se dirige nuevamente a la mesa de los delegados, donde va a firmar el libro de votantes, y donde posteriormente le sellarán el dedo para que haya constancia de que ya ejerció su derecho al voto. Vamos ahora a salir del colegio electoral. Gracias. 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 Gracias.